Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Madre mía! Salían de todas partes y María estaba en plan, ¡tenemos que huir! Escucha. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y aparecieron... ...y un tío enorme con una escopeta... Más despacio, más despacio, escucha. ¡Eh, eh! ¿Te han herido? ¡No! Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposas que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Ellie. Ya. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Como le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a esa criatura a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Ellie. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Ahí. ¿Ves las huellas? Sí. Venga. Vamos. Vamos. Vamos.